Histórico, esta liga de cambio llegó para quedarse, ha sido muy siempre referente a nivel nacional. Voy a hablar un poquito de más, pero me tocara pedir perdón. No pasa nada. La liga mexicana del béisbol ya lo vio, ya observó que es un modelo de éxito, que implementar en este caso el softball, pero el béisbol en mujeres ha tenido un gran crecimiento y en el estado de Yucatán, cuando iniciamos la administración, tocábamos fuerte en todos los ayuntamientos y preguntábamos qué disciplinas estaban jugando, qué se estaba realizando en cada ayuntamiento, en cada municipio y nos decían que el softball femenil estaban teniendo uno o dos equipos y fue la sorpresa, aunque una sorpresa ya esperada, que nos mencionaban que de los 105 municipios del interior del estado, en 90, en 80 se estaba jugando el softball femenil y pues fue fácil la decisión. Teníamos que hacer una liga donde un representante de cada municipio pueda participar. Paguemos todos los uniformes, el lampadeo, las pelotas, el material deportivo que puedan necesitar, uniformes completos, gorra, jersey, pantalón, cinturón, calcetas, para darle a las mujeres un empoderamiento grande a través del deporte y que los campos municipales se vienen de más mujeres y sea también un ejemplo para muchas mujeres que pueden hoy hacer deporte en esta disciplina que es el softball. Tuvimos 83 municipios participando, 93 equipos porque a Mérida se le dieron la participación de 10 equipos y estamos muy emocionados. Ya vamos por concluir, igual un modelo de... Un ejemplo de lo que ocurrió en el partido de las Amazonas contra la antigüedad de Suquilá, que a través de una invitación del gobernador Mauricio Vila por jugar en el Kugulcán, pues histórico para la liga mexicana, histórico para México, Yucatán se volvió parte de la historia. O sea, un campo de béisbol profesional en un lleno en su totalidad, sin cobrar un solo peso, en un lleno de... Porque la gente quería ver lo que estaba causando el efecto de las Amazonas y el efecto de softball femenil y llenaron con más de 15.000 personas el estadio Kugulcán. Y eso pues fue el parqueaguas, el inicio para que esta liga de softball femenil siga creciendo y hoy estamos muy emocionados porque este sábado en el complejo de corrido Kugulcán vamos a tener la gran final. Un equipo de Yaskabal, la selección de Yaskabal con la selección media que llegaron a esta gran final. Todas estas noticias de verdad me erizan la piel de emoción. Te felicito y felicito a todo tu equipo que está atrás. Pregunta, pues repíteme la fecha, el lugar, la hora de esta gran final, por favor, Iván. Sábado 24 de junio es la final de la liga del cambio, la primera liga del cambio. Los esperamos en punto de las 2 de la tarde. Si quieren llegar antes a las 12 del día, de 12 a 2 de la tarde vamos a tener el juego por el tercer lugar. A las 2 vamos a tener el juego en la gran final. Y después de la gran final se pueden quedar el partido de Leones porque todos los que entren a la gran final, todos los que entren de 2 a 4 de la tarde para presenciar la gran final, se pueden quedar completamente gratuitos al partido de Leones contra Mariachis en punto de las 6 de la tarde. Tenemos una jornada completa, diversión, va a ser como un juego de liga mexicana profesional. Va a ser transmitido en vivo, va a ser transmitido también por la televisión. Y estamos muy emocionados, la verdad, que eso nunca había pasado. En ninguna parte de México había pasado. Que estadios profesionales de béisbol lo llenen las mujeres y lo disfruten y lo vivan en esta emoción que es una gran final. Me encanta, me encanta, Iván. Te felicito nuevamente. ¿Cómo te gustaría cerrar esta gran entrevista que he tenido el honor junto con todo el grupo de Eclipse que tengamos? ¿Cómo te gustaría cerrar? No, los esperamos. La verdad que hemos preparado una gran fiesta este sábado 24 de junio en punto de las 2 de la tarde en el Cubulcán. Los esperamos que vengan a disfrutar. Tenemos todo el equipo de Leones de Yucatán respaldando también este gran partido y sean testigos de la primera liga del cambio que llegó para quedarse. Y si les quiero hacer una invitación también es a tomar los campos municipales de cada uno de sus municipios, si son mujeres que nos están escuchando, a jugar fútbol, aníguense porque tenemos esta liga que es de tocar el respaldo del gobierno del estado para que ustedes tengan un espacio para diversión y para disfrutar. Iván Herrera, muchísimas felicidades y que sigan tus éxitos. Muchas gracias, amigo. Nos despedimos. Hasta luego. ¡Gracias!